Estamos trabajando en todos los frentes. La pólvora, creemos que nosotros podemos vincularnos a la alegría de la Navidad sin utilizar la pólvora, que lo único que nos deja son niños y personas quemadas, que valen muchísimo plata el tratamiento y quedan tragedias en esas familias. Con respecto a la seguridad, tenemos unos planes de seguridad. Pedimos el apoyo de la Policía Nacional para atraer más policías en la época de Navidad y esperamos que el comportamiento de la gente esté a la altura de la nueva administración que está implantando este gobierno.